Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a mostrar todas las cosas que me compré en mi visita a Disney World. Lo primero que quiero enseñarles es este pullover. Me compré uno yo y uno mi esposa para así vestirnos igual y lo compré en Disney Animal Kingdom. El pullover me costó 15 dólares, disculpen si lo ven un poco estrujado que tuve que lavarlo la mamá que llegue del viaje y realmente se ve bien bonito. Vamos a abrirlo para que lo vean, aunque está un poco estrujado pero quiero que lo vean. De todas maneras se los voy a enseñar en los videos para que ustedes vean. Y si se fijan bien una de las cosas espectaculares que tienen, miren por aquí tenemos los fuegos artificiales, lo mismo aquí que aquí. Entonces aquí en esta parte de abajo lo que tenemos son los íconos de cada uno de los parques. De Animal Kingdom el árbol de la vida, de Hollywood Studios la torre del terror, de Magic Kingdom el castillo y de Echo tenemos la bola. Entonces realmente me encantó ese pullover y entonces dije voy a comprármelo uno para mi esposa y uno para mí. Realmente los pullover estaban en oferta porque como caía más o menos en los días del viernes negro que es una oferta que se hace aquí en los Estados Unidos. Entonces también cayó en esos días en los parques. Vamos a seguir. Lo próximo que les quiero enseñar es esto. Tienen a Mickey y a Minnie aquí, dándose un besito, miren qué belleza. Y por aquí dice cerámica, sal en paper, chaga. Quiere decir que son para echar sal y pimienta. Miren qué belleza eso, miren. Dice Mickey Mouse en frame. Ahí lo ven, Mickey Mouse en frame. Por aquí tenemos a Mickey y a Minnie, Minnie con una flor arriba. Y por aquí lo más espectacular que es dándose un besito. Wow, realmente está muy bonito y costó 18 dólares. Esta gorra me encantó. Realmente la gorra no la compré dentro de los parques de Disney. Lo compré en el Old Town de Orlando, en Kissimmee. Fuimos bien tempranito. Lo bonito que tiene es que es un aniversario a los 90 años de ser creado Mickey. Entonces miren esto, qué bonito. Aquí va haciendo como un recorrido. Aquí lo tenemos en 1928. Seguimos dando la vuelta. 1935, 1940. Y aquí lo tenemos en 1950. Y después 1980. Es un recorrido completamente. La gorra está espectacular. Dice adulto aquí. Y entonces la gorra costó. Como ven aquí, 12.99. Realmente no me la puse. No me la puse. La compré en Kissimmee. Y como yo no soy tanto de ponerme gorra, no me la puse en los días que estuve en Disney. Me hubiera gustado ponérmela, pero bueno. Otra de las cosas, amigos míos, que me encantó fue esta jarra. Y a mí esto es una de las cosas que más me gustan. Realmente en este viaje compré bastante poco. Cuando visité Tampi, cuando visité Orlando, compré muchas más cosas. Pero este viaje compré bastante poco porque fueron muchos días de parque. Y para los que lo han hecho saben lo costoso que es viajar a Disney. Una de las cosas que más me gustó, miren la belleza. Por aquí tenemos a Min, tenemos a Mickey, por aquí tenemos a Donald, por aquí tenemos a Daisy y por aquí tenemos a Goofy. Tenemos al final el castillo. Ni yo me había fijado. Tenemos la Torre del Terror, que es el ícono de Hollywood Studios. Tenemos aquí la bola de eco. Y tenemos aquí el árbol de la vida. Fíjense en esto, amigos míos. Yo compré esta taza y realmente la vi en el momento ahí, pero no la vi completamente. Por aquí si ven tienen escrito Walt Disney World. Y realmente está espectacular. Y la taza costó 15 dólares. Vamos a continuar. Bueno, esto que les voy a enseñar ahora lo compré en Disney Spring. Fue el último día. Ese día quería yo disponerlo después de haber visitado dos días cada parque para ir a conocer uno de los parques de agua de Disney. Pero no pude. Me cogió muy tarde. Entonces tuve que hacerle el checado a las 11 de la mañana. Y dije, bueno, voy a conocer una parte del hotel que me quedaba. Me costaron estos platos 2.50 porque estaba en oferta. Ya era el último día, era el domingo. Y era el último día de esa oferta de viernes a domingo por el viernes negro. Entonces miren lo bonito que están estos platos. Este dice Maya. Es la leoncita de la película de Rey León. Y miren qué bonito está. Entonces aquí dice Rainforest Café. Voy a seguirle enseñando los demás. Miren por aquí lo que tenemos. Este está espectacular también. Tenemos gran variedad de animales de la selva. Espectacular todo. Para explicar un poco para los que no sepan. ¿Qué es Rainforest Café? Rainforest Café hay dos. Hay uno en Disney Springs y hay uno en el parque de Disney Animal Kingdom. En el parque de Disney Animal Kingdom está a la entrada. Cuando van entrando al parque es un restaurante y también tiene como una tienda alante. Entonces en este caso es lo mismo. Cuando entran a Rainforest Café en Disney Springs vas a encontrar primero la tienda. Y en la parte de atrás un restaurante espectacular con una temática como una selva. Ves los animales en esa selva arriba. Ves esa cantidad de pecera con peces y todas estas cosas realmente espectacular. Y de noche se ve mucho más lindo. Por aquí miren lo que tenemos. Otro bien hermoso. Miren este que bello. Este costó más barato. Ya cuando fuimos a pagar aquello en $2.50. Estos estaban afuera en la caja donde se compra en un dólar solamente. Pero está bien bonito. Y este es el último. Estos animales que ustedes ven aquí cuando entran a ese restaurante, a esa tienda. Los van a ver enganchados como en la selva así en la parte del techo. Y salen como de unos árboles así realmente. A uno le parece como si uno estuviera realmente en una selva. Esta hermosura que ustedes ven aquí amigos míos me lo compré en Magic Kingdom. Es como una carpa de un circo. No me acuerdo bien como se llama la tienda. Y miren que belleza. Es Woody. Montado como en un jeepisito. Wow, espectacular. Miren que cosa más linda. El personaje principal de Toy Story. Y de esta última película Toy Story 4 que estuvo espectacular. Y me costó $18. Estos jabones que les voy a enseñar me costaron $10 cada uno. Pero lo espectacular que tiene es que esto lo compré en el parque de Exco. En la parte de Canadá. En el primer día había entrado por la parte de México. Por los pabellones. Y había salido por Canadá. Aunque había visto solamente a Titali. Y en el segundo día que visité Exco. Entré entonces por Canadá. Y llegué a la parte de Japón. Que era la parte que me había faltado en la visita del primer día. Y están riquísimos. Como en una cabaña. Lo compramos en una tienda que era como una cabaña. Ahí a la entrada de Canadá. $10 dólares. Espectaculares. Miren como tienen el sello de Canadá ahí. Esto lo compré en la parte de Francia. Estos jaboncitos lindísimos. Cuando uno abre aquí. Vamos a abrirlo para que ustedes vean. Están bien difíciles de abrir. Miren que belleza. Abrimos aquí. Y entonces tenemos el jaboncito aquí. Vamos a abrirlo con el papelito a ver. Que tenemos aquí. Porque es que todo lo que hay en los parques de Disney. Es algo que uno quisiera llevárselo todo. Pero sí cuesta bien caro casi todo. Miren. Lo que trae son dos jaboncitos amigos. Miren. Wow. Que rico. Huelen como a limón. Pero miren. Y son un corazón. Vamos a guardarlo. Este que les enseñé es de limón. Dice mandarín limón. Y estos jabones costaron $5.99. Increíble. Porque la mayor parte de las cosas en Disney. En cualquier lado que vaya. Lo mismo en los parques que en Disney Spring. O en cualquier parte dentro de Walt Disney World Resort. Cuestan siempre más de $5. Y eso me llamó la atención que fuera tan barato. Este es otro. Que dice. Climatis Lime Blossom. Este miren. No se los voy a abrir porque es igual que el otro. Este otro. Dice. Brial Rose. De rosa. Miren que belleza. Amigos míos. Y entonces. Están espectaculares. Fue en la parte de Inglaterra. Porque dice. English Sox Company. Realmente no me acuerdo. Bien sabía. Si había sido entre Francia o Inglaterra. Pero fue en la parte de Inglaterra. Amigos míos. Esto fue una de las cosas que más me gustó. Miren que belleza. Son unos adornos de Navidad. Si son caros. Esto me costó $30 dólares. En un cuadro. Salen alrededor de $7 dólares y algo. Cada bolito. Habían algunas. Que valían bien caras. Un ejemplo. Un adornito de Mickey. De Goofy. Cualquier personaje de Disney. Te podría costar $25 dólares. Para ponérselos a los arbolitos. Esto fue una tienda en Disney Spring. Que todo era. Para arbolitos de Navidad. Espectacular. Es lo que es para adornar la Navidad. Miren que bonito está. Y lo bonito que tiene. Es que tiene la figura de Mickey. Y miren los colores. Verde y azul. Este es como plateado. Este es verde. Completo. Y este es verde y rojo. Muy bonito está. Miren el sello aquí. De Disney Park. Esto amigos míos. Me encantó. Es un pin. Esto lo compré en Hollywood Studio. Cuando ustedes vienen regresando. De la Torre del Terror. Al lado de un restaurante. Ahí como en un kiosquito que hay. De donde están todos los pines. Los pines empezaban como en 8 dólares. Si los compraba. Solo podías comprar paquetes. Como el viaje anterior. Que yo compré un paquete. Que me costaba como 30 dólares. Y te haría como 5 pines. Salía alrededor de 6 dólares cada pines. Pero estos pines son de como de colección. Y miren que belleza. Por aquí tenemos a Goofy. Por aquí tenemos a Goofy. Y tenemos a Rex. Tenemos unos cuantos personajes. De la nueva tierra de Toyo Osterilea. Miren como dice ahí Toyo Osterilea. Y realmente espectacular. También tenemos a un pingüino por aquí. Y este es el de la atracción. Que es el que te lleva en el carrito en la atracción. Realmente espectacular. Me encantó este pin. Y por eso lo compré. Y el pin me costó 12 dólares. Amigos míos. Esto es lo último que les voy a enseñar. De mi compra a Disney. Si compré algunas cosas más. Pero en este momento no las encuentro. Igual que compré algunas cosas cuando visité. Los Orlec en Orlando. Y lo primero que vemos es el sello de Disney. Vamos a ver. Esto me impactó a mí. Nada más que lo vi. Esto lo compré en una tienda muy cerca. Donde compré el pin. Que es de joyas. Nada más que lo vi. Empecé a ver todas aquellas cosas de joyas. Algunas cosas eran también en cristales. Otras en relojes. Anillos. Cadenas de todo. Y me impactó nada más que lo vi. Primero que nada. Miren lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos el castillo. Aquí tenemos a Mickey. Y miren qué belleza. Esto me lo regaló mi esposa. Y yo soy fanático de Mickey principalmente. Miren qué belleza. El reloj es algo espectacular. Costó 185 dólares. Y miren a Mickey en el medio del reloj. Pero no solamente eso. Miren por atrás el reloj. Como es la primera vez en mi vida que tengo un reloj. Así que vea por atrás el funcionamiento del reloj. Los relojes empezaban más o menos para que tengan una idea. Para comprarse un reloj así de Mickey o de Minnie. Empezaba como en 60 dólares. Creo que había un reloj de Minnie. Y los demás valían. Había uno que tenía aquí la figura que hay en el parque de My Kingdom. Cuando estás frente al castillo ahí. Que es Gold Disney dándole la mano a Mickey. Ese reloj cuesta alrededor de 400 y algo dólares. Bueno amigos míos. Con esto vamos a terminar con este video. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado tanto como a mí. De todas estas cosas que compré. No se olviden si les gustó el video. De suscribirse al canal. De activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les informe. Al momento de yo subir un nuevo video. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao. Chao.